El Consejo Nacional de Vialidad informó que a partir de este miércoles se realizarán cierres parciales en la Ruta Nacional 243, que es la que comunica Pérez Celedón con Dominical a la altura de La Palma. Estos cierres son parte de los trabajos que se encuentran en ejecución para la atención de los daños en el puente del río Pacuar, ocasionados por posibles excavaciones de concesiones presentes y altas precipitaciones, con la finalidad de mejorar la estructura del puente modular sobre el cauce de este río, se realizan labores para restablecer las condiciones de servicio y paso seguro por esta estructura, que requiere la conformación de un dique de protección que evite, ante alguna crecida desmedida del caudal, la pérdida de los rellenos de aproximación. Asimismo, se permita la protección del bastión de dicha estructura. Para realizar estos trabajos es necesario hacer cierres parciales sobre ese puente. Será entre las 6 de la mañana a 5 de la tarde los siguientes días. Este miércoles fue el primero, jueves 8, lunes 12 y martes 13 de diciembre, para los trabajos de limpieza y ajuste de la estructura. La empresa responsable contará con la debida señalización en sitio. Además, el cierre parcial está debidamente coordinado con la policía de tránsito en el momento de efectuar cada uno de ellos. Se recomienda paciencia y precaución al transitar por la zona.